Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal El vídeo que grabo hoy es para decir que de nuevo subí a Canruti Hace un mes que había subido a Canruti Ayer volví a estar en urgencias Esta vez acompañada por Miquel Miquel me acompañó, estuvo conmigo en todo momento No me he coñado en un solo instante Cuando entré a la psiquiatra así, me dejó en ese momento, ¿no? Subí porque no me encontraba bien Porque le doy más vueltas de lo habitual a los problemas comunes Lo sagrando, ¿no? Un problema pequeño o una montaña Cualquier chorrada se me hace un mundo Cualquier situación, por más tonta que sea yo la echajero O tengo broncas O me enfado con mi pareja, con mis familiares Con quien sea, ¿no? Con los que más quiero en este caso ¿Vale? Y el sueño tampoco lo tengo de todo bien Aunque sí que es cierto que dormo mis horas Sí que es cierto que tengo trabajo Sí que es cierto que hago una vida lo más normal posible, ¿no? Pero no me gustó No me gustó físicamente No me gusta cómo vuelve a hacer mi vida Yo me imaginaba con 40 años Bueno, voy a hacer 42 el 15 de mayo, ¿no? Me imaginaba ya siendo mamá Teniendo unos hijos Una familia Y el darte cuenta que Que todos estos sueños que tienes de niña No se van a cumplir O no se cumplen O tardan en llegar A mí se me hace un mundo, ¿no? Se me hace Como De un grano de arena De una tontería Que es una tontería Porque yo tengo dos perros Tengo a Miquel A mi lado siempre Que está conmigo Que me apoya A mi familia que me apoya también Pero el hecho de no tener familia De no tener hijos A mí Eso me pesa mucho De verdad Y se lo explicaba A la doctora A la psiquiatra Les puse el problema Me entendió Me dijo que estoy bien Que no me pasa nada Que no me preocupara Que lo que estoy pasando Es por una crisis estacional Perdonad No lo he dicho bien Crisis estacional Momentánea Que se me irá Se me irá Yendo Poco a poco ¿No? Con el tiempo Ya desaparecerá Que veré las cosas mejor Cuando pasen los días Eso espero, ¿no? Eso espero Y que Le pasa a mucha gente Que no todo puede ser Como lo queramos Como Que no todos nuestros Nuestros planes de futuro Se cumplen, ¿no? Ni todo es maravilloso Ni de color de rosa O tiene que ser de color de rosa Porque sí Porque lo diga la sociedad Porque tengo que ser así Porque mi mamá tenga hijos O mi cuñada tenga hijos Yo tengo que tener hijos también ¿Sabéis? Lo voy a aceptar Me voy a aceptar Tengo a Miguel que me apoya Tengo a mi familia que me apoya He de asumir mi vida Tal y como venga Si he de tener hijos Tendré Si no he de tenerlos Pues no los tendré Lo voy a asumir Y decir que lo que estoy pasando Es una crisis estacional Y que Es también debido a cambio De tiempo Ha estado lloviendo mucho Ha llovido Ha hecho sol Ha llovido Ha hecho sol Ha hecho un tiempo Muy desordenado ¿No? Muy desordenado Y todo esto a mí Pues me ha afectado En mi forma de De ver la vida De pensar De pensar más de la cuenta De imaginarme cosas Que no son así Que mi querida me quiere igual Estando no estoy gorda Estando Con o sin hijos Que mi familia me acepte igual Teniendo no hijos Que mis amigos me quedan igual Si soy madre O si dejo de serlo Que el problema Lo tengo yo La crisis me la ha formado yo En mi cabeza En mi cabeza ¿Vale? Esta crisis Esta crisis estacional Y la solución es Asumirla Es Tirar hacia adelante Luchar En no No desistir nunca No No darse por vencida nunca Y nada Y quería transmitir ese mensaje Desde el canal Que 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 estoy pasando por un bache Que doy más vueltas a la cabeza De la habitual Que es una crisis estacional Que pasará Pasará Como todo en la vida Todo pasa ¿Vale? Y lo quería dejar en el canal El vídeo de hoy Y gracias a Los médicos Que me atendieron ayer La doctora Que me atendió ayer En Calruti En urgencias Porque Básicamente Me dejó el médico Aciente como estaba No me la subió Me escuchó Me aceptó Aceptó Una paciente Que le fue Con muchos nervios Con muy Muy neguitosa Neguitosa Es nerviosa ¿No? Y que me atendió Me escuchó Me sentía escuchada Y este vídeo Lo grabó Para transmitirlo Para deciroslo ¿Vale? Que si tenéis algún problema Y tenéis miedo A acudir a urgencias Psiquiátricas No lo tengáis Y Porque los Dentores de ahora Están cambiando Y están siendo Más simpáticos Con Con nosotros ¿Vale? Los Enfermos O usuarios En salud mental Así que Un abrazo Muy fuerte Y como siempre Recuerdo En el canal Hemos de hacer Visible Lo invisible Hablar más De salud mental Saludos Santa Coloma De la Manet Y adiós Un abrazo Un abrazo